Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de The Division y hoy estamos nuevamente en The Division. El PTS está insoportable, el PVP está insoportable en el PTS. Primero, la última y 10 daño, el buffo de cadencia es una locura. Bajas a un player en milésimas de segundos y acertás todos los disparos. Obviamente hay gente que dice que está bien, que hay que pegar y es complicado el tener tanta cadencia, acertar todos. La mayoría de los disparos son un objetivo que está en movimiento, pero eso lo compensa la magnífica velocidad de recarga que tiene esa ulti. Es vaciar un cargador y en menos de un segundo ya estás vaciando otro. Casi no hay interrupción entre los cargadores. Y una manera de balancearlo un poco es que redujeran la cadencia de disparo o simplemente que sacaran el buffo de la recarga. Soy consciente obviamente que esto es un servidor de prueba. Hay muchas posibilidades de que muchas cosas cambian o que no. La ulti de daño fácilmente se la podría counterear con la defensa, pero es que la defensa prácticamente no ayuda en nada. Ya casi ni es viable para el PvP ni el PvE porque no amortigua casi daño. El daño recibido se reduce muy, muy poco. Y cuando ves a un equipo RAW delante tuyo y ves aquel destello amarillo que es una ulti de daño, no te dan más las piernas para correr, los dedos ulteando, saltando, cubriéndote y te morís igual. Imagínense toda esa locura de la ulti de daño, la cadencia de disparo, la velocidad de carga combinada con la última LMG que sacaron, la MG5. Es la arma más OP que he visto y adivinen qué, no hay ni un player en la zona oscura que no la use. Bueno yo soy uno, no la utilizo porque simplemente no me agrada, pero ya es una obligación usar esta LMG porque si no lo ses vas a estar siempre en desventaja sobre los otros jugadores. No importa si tu set es una bestia, el daño, la cadencia y la capacidad de munición la hacen casi una SMG. Bueno excepto por el tamaño del cargador y su manejo, pero ¿cómo haces para hacerle frente a un team de 4 personas con esta arma y una ulti de daño? Creo que una de las mejores maneras y muy simple es bajándole la cadencia, comparándola con la M60 el daño es bastante similar. Lo que la deja la M60 por debajo de la MG5 es su poca cadencia, 900 balas por minuto contra la M60 que tiene 500. Obviamente el cargador de la M60 es muchísimo mayor, imaginate una MG5 con esa capacidad de munición y todo el daño que tiene en este momento. Algo que noté, que a la mayoría de los jugadores nos está incomodando o más bien sentimos raro el manejo de las armas al tener poca cadencia. Estábamos acostumbrados a escupir 1100 balas por minuto y ahora nos reducen ese porcentaje al abismo. Lo que más hemos estado buscando en una build de PS es la cadencia, el RPM, que actualmente la estamos encontrando en la M4, en la LVAC, en la MG5, que son las armas con más cadencia actualmente. No hay casi variaciones de equipamiento entre los jugadores y algo que necesita este juego es balance en muchos de sus objetos para que haya más variación. Por ejemplo, me quiero armar una T821, una MP5, una SAS o cualquier arma, pero no puedo porque hay dos o tres que son las mejores y que para no estar debajo de los otros jugadores necesito usarla. Obviamente el meta del juego no va a ser siempre el mismo, va rotando, cambiando para no tornarlo muy monótono, que la gente comience a usar diferentes armas, pero necesitamos que haya un poco menos de desbalance entre cada una de ellas. Que el ganador se destaque más por su habilidad jugando, su armado de personaje, que por algo que esté muy OP. Por ejemplo, ponemos a dos players con exactamente la misma build, exactamente igual, una pequeña variación, que uno va a usar una L86 o G36 o cualquier otra arma y que uno tenga una MG5. Adivíname el ganador, obviamente va a ser el player con la MG5. El jugador de la L86 se va a ver forzado a comprar una MG5 para no estar por debajo del otro jugador. Y eso nos va llevando a todos por el mismo camino, a todos armarnos prácticamente igual y es algo que con el tiempo espero que se vaya cambiando, se vaya solucionando. Que The Division llegue a un punto en el que gane el jugador que esté mejor armado, el que sepa usar su equipamiento, que sepa moverse, que sepa cuando disparar, que sepa cuando curarse. El BTS tiene muy buena pinta, no voy a decir que no. Hay muchas cosas que han agradado a toda la comunidad, cambios positivos que a mí me encantaron, la verdad. Por ejemplo la reducción de daño y probabilidad de crítico del pulso, el reward de algunos sets, por ejemplo el Firecrest, el Reclaimer, que bueno que creo que está igual, el Deadeye y bueno la resistencia al daño del Smart Cover y el daño abismal que nos daba. Que en la 1.3 eran vitales estas habilidades, si no las tenías ya tu muerte estaba asegurada. El PvP actualmente en el PTS está mucho más balanceado, la verdad que está mucho más agradable de jugarlo. Sacando esos detalles que nombramos anteriormente, pero obviamente, lo repito, es un servidor de prueba, hay muchas cosas que van a cambiar, que quizás cambien, otras que no. Pero bueno, estas como están demasiado desbalanceadas y que un servidor entero te utilice una misma arma porque está muy OP, ya es algo bastante importante. Entonces son de ellas a pulir, que pronto los estaremos viendo me imagino. Y bueno, y otra cosa hablando de la comunidad, y hablando un poquito de la comunidad latinoamericana de The Division, somos una comunidad bastante grande, players de PC, Playstation, Xbox, lo que sea. Me he encontrado muchísimos jugadores de acá, en grupos de Facebook, en foros, muchísima gente compartiendo su idea para poder jugar en equipo, con el mismo objetivo de todos, que es el matar yankees. Pero algo que nos está matando, que estamos en total desventaja frente a los otros jugadores de otras regiones, por ejemplo de Estados Unidos o Europa, es el tema de la latencia, el delay que hay en nuestra región, es impresionante. Nosotros igualmente los viciados no nos importa, jugamos casi sin problemas hasta que llegan esos momentos claves, por ejemplo una curación con unas milésimas de atraso, el cubrirse y morir después de estar cubierto, porque los disparos, el efecto del disparo te llega después. El delay, el más importante, el más fastidioso es el delay, al rematar a un jugador abatido, tiras el culatazo, no le hace efecto, y el otro jugador renegado le da tiempo de levantarlo, y el efecto de nuestro golpe llega más tarde, te querés cortar las pelotas. Son detalles que nos terminan afectando la experiencia del juego, y la ventaja siempre la va a tener el jugador con menos latencia. El objetivo, más bien, es reunir a muchos jugadores de acá de nuestra región, de Latinoamérica, y poder hacerse notar, o algo así, frente a los desarrolladores, obviamente esto va a parecer un sueño, va a parecer una locura, pero en League of Legends sucedió algo similar, existían servidores en Estados Unidos y en Europa, y por la cantidad de jugadores que habían acá en Latinoamérica, se hizo la petición, y bueno, instalaron, obviamente no llegó enseguida, pero instalaron servidores en Chile y en Brasil, y quien dice que no, que en un futuro nos puedan beneficiar con un servidor acá en nuestra zona, estaría excelente. Si tenés compañeros, amigos, conocidos, mascotas que juegan en The Division, compartilo con ellos, tienen sus opiniones, que piensan del PTS, sugerencias, y alguna opinión también sobre el server en nuestra región. Suena un poco loco, obviamente, pero, ¿quién dice que en un futuro no podamos tenerlo? Muchas gracias por ver el video de mañana, ya voy a estar sacando uno más de The Division, que está muy bueno, bueno, sin nada de spam ni nada, pero... Chicos, nos estamos viendo en la próxima.